Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com Recorrido de Androcha. Un refrigerio. Esos son datos mínimos. Todo el grueso que va por el Ministerio de Deportes. Solamente necesitamos que aquí no entiendan que la cosa aquí siempre está bien organizada, además que está con Gerardo. Y todos ustedes con una gran experiencia. Lo que venimos es a ver cómo va el asunto de conformación del comité. Porque ya empezamos la justa crítica. ¿Están ustedes? ¿Entienden? Para nuestros jóvenes y para los municipios la realización de este tipo de actividades. En este caso tendremos próximamente lo que es la celebración de nuestras fiestas patronales Santa Ana 2014. Donde debemos ponernos todos los manifiestos. ya la parte cerrillosa que es lo venezolano, pero también complementar con lo que es la parte cultural, la parte deportiva, pues para entonces así poder tener que tener el inicio y hacer que toda la población se integre a lo que son esta celebración que es ya una... es algo que hacemos año tras año. O sea, es algo que no podemos dejar de hacer con cualquier acción que está con el comité que esté presente. Si no, al contrario, debemos de tratar de cada día fortalecer más... el 1 de julio, empieza lo que es los Juegos Municipales, donde estará distribuido en tres zonas del municipio, la zona de Mejía, la zona central de Navarrete y Cañado Bonita. En esos Juegos se participará el baloncesto, el béisbol, la regrese, dominó, atletismo, béisbol, sopor y atletismo. Y además de eso, le estamos analizando lo que va a ser una tarde recreativa donde habrá mano en semana, donde Alejandro Pina estará encargado de Juegos Recreativos y corrida de saco, competencia de la cuchara con el huevo, todo eso. Esperamos que, con Dios Todopoderoso, esta actividad sea en beneficio de la juventud del pueblo de Navarrete. Muchísimas gracias y esperamos que todo salga con Dios Todopoderoso primero. Gracias. ¡Aplausos! 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 Lideras, fiestas patronales del municipio de Navarrete, Santa Ana, 2014, que organiza la parroquia.